Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo más de DIN Infinity 3.0 en el playset de Battleground, el playset de los superhéroes. Y nada, ya hemos hecho 4 desafíos, hemos hecho... bueno, y hemos desbloqueado las cositas que nos van poniendo y ahora pues tenemos aquí el quinto desafío. Vamos a continuar con el quinto desafío que nos tocaría... sería tácticas poco útiles. La arena donde vamos a luchar es la estación de Brooklyn y el objetivo, hay un grupo de duplicados robóticos haciéndose pasar por agentes de Chiel en el patio de maniobras. Tienen bombas de relojería y vamos a hacerlo con Viuda Negra para desbloquear el vagón de tanque. Oponente vamos a tener a Falcon, Capitán América, Nick Furia y Duende Verde. Esos son los 4 oponentes que vamos a tener y cuando me salen de 2 en 2 me complican un poco la cosa. Y vamos, recompensa, tenemos como ya sabéis la chispa de experiencia y las monedas de la Toy Box. Y Power Dish activo tenemos reactor de arco de Star. A veces algunos inventos salen mal y dañan a los rivales que están cerca de ti. Y luego el siguiente Power Dish tendríamos rayos gamma. Prueba la resistencia de Skulk. Y bueno, sin más vamos a comenzar este desafío. Vamos allá. Y vamos con Viuda Negra. Genial, genial. Este playset lo estoy disfrutando con las batallas. Son chulísimas, chulísimas las batallas épicas que hay aquí. Y vamos allá con el quinto desafío. A ver, ahí lo tenemos. Romanoff, Barton, espero que estéis preparados para enfrentaros a una mezcla de aliados y a uno de los peores villanos que os podáis encontrar en combate. Vale, aceptamos. ¿Qué dice Rogers? ¿Preparado para esto? ¡Vamos allá! Vale, pues aquí lo tengo los tres, los dos. Vale, vamos. ¿Me tomas el pe? Ya me has dado. Ha llegado ayuda. Bueno, pondremos ahí a Ojo de Alcón. Ojo de Alcón, si no se repone la vida. Vamos a Ojo de Alcón. En las manos yo me ocupo de... ¿Por qué están los dos aquí conmigo? Vamos a intentar que el Power Disk cogelo yo. Me lo quieren quitar, me lo quieren quitar, pero... Ahí, perfecto. Ah, me han dado a mí también. ¿Tienes algún problema? ¿Me han dado...? Esto de la electricidad... Ah, vale, vale. Creo que estoy... Si me toca, les hago daño eléctrico. Guau, que me han dado bien. Mantente despierta, Romanoff. Ahí, otro KO. Bien. Nos quedaría uno. O dos. Dos creo que nos quedan. Necesito vida verde. ¿Dónde está la vida? Mira, aquí va la super. Este mejor. La salud, mejor. Voy a coger la salud. Sí, mucho mejor. Power Disk entregado. Voy a coger el Power Disk también. Esto de aquí. No le voy a dejar opción de que tengan nada. Power Disk este de aquí. Vamos a verlo también. Venga, y ahora... Aquí el superpoder. Y ahora el Power Disk. Me encargo... Me encargo... Me encargo de... Duende verde. Vamos. Lo tengo casi KO. Y ahí KO. Buena la viuda negra. Qué bien. Reparte. Y ahora... Vamos a Portín y Furia. En las pompas... Aquí pompas. Aquí. Me vienen bien para superpoder. Y Furia con las dos pistolas estas. Repartiendo aquí. No te creas que... Quieres pistola que yo también tengo aquí. Que no corras. Esto hace mucho, ¿eh? Esto me ha dolido. Toma. Wow. Rodar combatirá su super. Y ahí KO. Perfecto. Perfecto. Ni Furia derrotado. Vale. Lo hemos completado con... Viuda negra. Desafío. Vagón de tanque. Ya tenemos... Eh... Disponible el autoimox. Bien. Eh... Quinto desafío completado. Vamos al sexto. Que... Que chula. Que chulada. Venga. Tenemos la experiencia obtenida. 320. Y la moneda de T-Bog. 800. Vale. Y... Guardando. Está guardando. Bien. Eh... Siguiente desafío. Nos toca en su terreno. Arena. Alcantarilla de Manhattan. Eh... Objetivo. Tus alcantarillas están plagadas de roedores con cohetes. Oponente. Rocket. Jugar como Venom para desbloquear estante de estubería. Y recompensa las chispas... Eh... Doradas de la experiencia. Y las chispas azules. Monedas de T-Box. Y desbloqueamos un mapa. Creo que... No, no. Eh... O si. Recompensa si. Alcantarilla de Manhattan, ¿no? Recompensa me dan... Eh... Algo pone ahí... No sé lo que será. Alcantarilla. Y aparte. El estante de estante de estante de tubería. Y bueno. Power desactivo. Eh... Equipo Marvel. Ant-Man. Ant-Man aplastará a los enemigos como insectos. Y ataque de Darkhawk. Eh... Libera un poderoso rayo de energía oscura para destruir a tus adversarios. Eh... Bien. Pues voy a quitar ya Viuda Negra de aquí. Vamos a ponerla aquí. Y voy a poner a Venom para... Eh... Desbloquear lo que me pide ahí. A ver. A Venom. Ahí crucéis como... Aquí se pone. Y vamos a ver desafío 6. Vamos allá. Venga, iniciando desafío. Guau, como molan los desafíos, eh. Como molan. Mapache robot con cohetes. Cuidado. Defiéndete. Vale. Eh... Venga, venga. Este lugar está lleno de bichos raros. Bien, allí te tengo. Voy a partir. ¿Y esto? Ok. Vale un montón. De rocket. No, no te vayas con la vida. Mira, pero qué listo eres. No te metas con un simbionte. En algún momento se acabarán, pero todavía tienes a otro enemigo ahí. Power disk que ha entregado. ¿Eh? Power disk. Aquí lo tengo. No me lo vais a quitar, eh. Cargado. Ahí lo tenéis. Voy a coger la bolita verde para reponer la vida. Y aparte de que ellos no la cojan. Y aquí la morada. No te metas con un simbionte. Destruyes a uno y enseguida otro ocupa su lugar. Esto va a costarte trabajo. Y esto... Pero lo va a costar aquí porque aquí hay muchos rocket. A ver si se me carga la super y puedo... Llega un power disk. Eh, ese es mío. Lo tengo. ¡No! Power disk. Y lo tengo. Yo tengo también el superpoder aquí. Y tengo una pompita verde aquí. ¿De dónde están? Aquí, pues, a este le voy a tirar la superpoder. A ver... Ahí lo tengo. ¡Venga! ¡Cúbrete! ¡Vamos, vamos! ¿Me escapa lo que? Aquí lo he enredado a la telaraña. Ahí ya no te escapan más. ¡Estás con un simbionte! Vale. Eh... A ver, vamos a coger por aquí. ¡7 de 8! Vale, aquí tenemos uno más. ¡Prepárate para eliminarlo! Vamos a coger por aquí. Aquí voy a coger las pompitas moradas para tirar otra super que no sé si me va a dar tiempo a cargarla. Vale, estoy preparado. Venga, sácamelo. Sácame aquí al rocket. Ahí. Ahora sí está el rocket, el auténtico. Aquí está corralado. Está corralado aquí y no va a salir ya. Aquí tiene vida el rocket. ¡No, no vaya a coger vida! ¡Venga, vamos! Ahí, superpoder de Venom. Ahí, la luz baja y bueno, con esto... Con esto va a caer ya. Ahí, ahora sí, KO. ¡Perfecto! Hemos ganado y hemos desbloqueado estante de tubería. Está disponible en la Toy Box. Ojalá pudiera olvidar lo que acabo de ver. Bueno, pues otra cosita más desbloqueada y vamos a ver lo que parecía el mapa debajo de la experiencia y todo eso. A ver si era un mapa lo que desbloqueamos también o no. Vamos a ver. Aquí la experiencia obtenida. Vale, 400. La moneda de Toy Box. Muy bien. Alcantarillas de Manhattan. Y ahí estamos, ¿ves? Este era lo que yo decía. Recompensa desbloqueada. Arena, alcantarillas de Manhattan. Pues la tenemos desbloqueada. Y ya tenemos seis arenas completadas. Perfectamente completadas con sus desafíos, sus recompensas bien hechas. Y nada, chicos. Espero que os esté gustando este playset. A mí me está encantando. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, déjame tu comentario y nos vemos en siguientes vídeos de Disney Infinity 3.0. ¡Hasta luego, chicos!